Por tan creído y sentirme super mal, indestructible, inmune a llorar Mi abuelo vio el titán y que se hundió en el mar Y su nieto no es de hierro ni un inmortal Un soberbio rendido, sin su amor ya yo no puedo continuar Ahora entiendo que el amor no tiene precio Con fama y mi dinero, si quisiera no la puedo comprar En el suelo abatido, si Alejo ya no quiere regresar Me dio una nota dentro del bolsillo Decía estás dormido, pero me despido Llora guitarra mía, llora Tengo todo lo que el dinero puede comprar Pero no la tengo a ella Me quiero morir Un soberbio rendido, sin su amor ya yo no puedo continuar Ahora entiendo que el amor no tiene precio Con fama y mi dinero, si quisiera no la puedo comprar Un soberbio rendido, sin su amor ya yo no puedo comprar